¡Hola, cantarines! Hoy cantamos una canción dedicada a los abuelos. Y quédate hasta el final para ver cómo se hace esta tarjeta tan especial. Es mi abuela que me lleva a pasear De su mano nada me puede faltar Es mi abuela con mi abraza con ternura Y me lleva paseando hasta la luna Con mi abuela no paro de jugar Y las risas infinitas serán Es mi abuela que me da todo su amor Y todos los días se iluminan como el sol Es mi abuela que me lleva a pasear De su mano nada me puede faltar Es mi abuela que me abraza con ternura Y me lleva a pasear hasta la luna Con mi abuela no paro de jugar Y las risas infinitas serán Es mi abuela que me da todo su amor Y todos los días se iluminan como el sol ¿Te ha gustado? Pues no olvides suscribirte a mi canal y darle un like Y abajo en la descripción del vídeo Te dejo un link con otra tarjeta infinita Y una canción para el día del padre Y ahora vamos a ver cómo se hace Es súper fácil En primer lugar cortamos dos cartulinas Con una medida cuadrada de 20 por 20 Y ahora doblamos ambas cartulinas exactamente iguales Primero por la mitad Y después otra vez por la mitad Así Ahora vamos a pegar las dos partes solo por las esquinas Ponemos el pegamento así Y vamos a dejar este folio con las dobleces en vertical Y el otro lo ponemos justo encima Con las dobleces en horizontal Así Ahora cortamos por la marca central Solo cortamos la cartulina de arriba Tened cuidado Lo giramos y cortamos el otro folio exactamente igual Solo por el centro El siguiente paso es doblarlo Primero de arriba abajo Haciendo coincidir esto con esto Las dos dobleces Se ve bien Y después de abajo arriba exactamente igual Y ahora hacia adentro Que quede bien recto con la línea Y el otro lado exactamente igual Así Y ya tenemos hecho nuestro cuento infinito ¿Y cómo se pliega? Pues primero de arriba abajo y de abajo arriba Luego metiendo los lados derecha a izquierda Y así una y otra vez Aquí cae Tu manita aquí Ahora tenemos que dibujar aquí En la columna central En la cuarta página también dibujaremos en la columna central Y ahora terminamos el regalo para nuestra abuela Pintándonos como más nos guste Aquí tienes el resultado final Y no olvides suscribirte a las canciones de Bea Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!